Buenas noches, ¿qué pseudónimo vas a creer que utilicemos al principio de la conversación? Francesco Amarcord. ¿Francesco? ¿Va bene così? Amarcord, perfecto. Puede ser così. Sí, 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 perfecto. Francesco Amarcord. Vale, pregunto siempre a mis invitados por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, empezó a los 18 años que descubrí el mar. No lo había visto hasta entonces, porque yo nací muy cerca de La Pampa, en el sur de la provincia de Córdoba, de Argentina. Y la primera vez que lo vi fue gracias a la primera novia, a mi amada novia de entonces, que ella junto a su hermano, la novia de su hermano, me llevaron a San Clemente, una playa muy cerca del Mar del Plata. Y llegamos de noche y pasamos toda la noche conversando a esas edades, a los 18 años, para esperar el amanecer. Y al amanecer estábamos en un médano, en una duna, esperando que apareciera el sol sobre el mar. Y así lo vi al mar, con el sol en el horizonte. Y desde entonces yo creo que la relación con el mar tal vez tenga que ver con el amanecer, con lo que se abre, como si fuera una especie de telón que se descorre y allí aparece. Pero qué descubrimiento a los 18, cuando uno ya tiene conciencia de las cosas, ver cómo sale el sol, cómo el horizonte existe y va convirtiéndose en algo que va creciendo. Sí, el único horizonte conocido era esa especie de llanura infinita de La Pampa. Y bueno, los límites de mi pueblo, tan pequeñito, era algo así como lo que había más allá del horizonte. Había una inmensidad. Y claro, no soñaba con atravesar ese mar nunca todavía, no había aparecido en mi fantasía siquiera. ¿Paseabas con tu padre? ¿Paseabas por la tierra con tu padre, por el campo? Sí, paseaba por la tierra. Mi padre amaba la naturaleza, era un agricultor y le he visto llorar, sufrir porque una plaga de langostas se había llevado la cosecha de girasol o una pedrada había acabado con su trigo. Era una vida dura y también había momentos con mi padre muy especiales cuando él me llevaba de casa a cazar perdices, que claro que comíamos, no era por deporte. Y esos momentos de silencio, él era muy silencioso. Y fue quizás mi primer maestro. Un maestro que no emplea palabras, que habla poco y que exige mucho. Y cómo sabe dónde está la perdiza, aunque tú no la veas. Sí, sí. Íbamos sin perro, pero él tenía olfato. Tenía olfato las zonas donde podría estar, donde podría haber perdices. ¿Y tu madre cómo era tu madre? Mi madre era, yo creo que muy creativa, pero no desarrolló ninguna de sus capacidades. Era como una de esas mujeres que aparece en las obras de Lorca, aunque en otro país, en otra cultura. Pero podríamos decir algo así como una mujer cuyas circunstancias machacaron todas sus posibilidades. No pudo ir al colegio, tuvo que cocinar y lavar y trabajar para tantos hermanos y tíos en un campo sin luz, sin agua corriente, hasta los 30 años que se casó. Y yo creo que eso generó en ella también una actitud un poco de vergüenza. De vergüenza de lo femenino, de vergüenza de sus emociones, de sus aspiraciones. Pero también ahí yo creo que yo recibí una actitud de sencillez, de humildad, que es muy bonita. Te voy a llevar a un sonido de casa. Yo creo que he recuperado un sonido de tu casa. De tu casa de cuando eras niño. En Adelia María, ahí en el sur de la provincia de Córdoba, en Argentina. Imagínate este sonido. Dentro de 30 segundos con ustedes, el teatro Palmolive del aire. Recuerde, señora, para que su hijito luzca siempre un peinado impecable, bien de hombrecito, peínelo únicamente con fijador Palmolive. ¡Palmolive! El suave jabón de belleza... ¿Qué voz? ...presenta su teatro Palmolive del aire. Buenísimo. La cartelera de este mes. ¿Qué me hago? ¿Es verdad que escuchar el radioteatro te dio alas? Todo me dio. Desde los tres añitos que ya escuchaba la radio en el horario de la siesta y atravesando todo un patio y una calle, tenía a mi amiguita, de la que estaba profundamente enamorado toda mi infancia. Miriam. Miriam. Sí, claro. Que hoy es una médica de las más importantes en la lucha contra el SIDA, en los niños, alguien que desarrolló una tarea de ayuda. Y escuchábamos, junto con mi hermana Mabel también, que es médico también, escuchábamos también una historia que se llamaba Angelito, el ángel de la cara sucia. Un teleteatro donde habría... un radioteatro, perdón, donde había un niño huérfano que ilustraba botas en las calles de Buenos Aires. Entonces yo empezaba a oír ese nombre, Buenos Aires. ¿Y qué será eso? Empezaba el mundo de la fantasía, porque no había televisión en mi pueblo. No había televisión en todo el pueblo. En todo el pueblo no había televisión. Y no había teatro, claro, ni cine. Llegó la televisión cuando yo tendría unos, creo que 14 años, pero no a mi casa. No a casa, claro. No teníamos esas posibilidades. ¿A qué casa llegó? ¿A qué lugar llegó? A la de la vecinita de enfrente. Y ahí me cruzaba ya a ver alguna telenovela. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando dices, quiero estudiar teatro en casa? Cuando me dices que tus padres no tenían estudios superiores, que tu madre sentía un poco de vergüenza por esa circunstancia que le había tocado vivir, hija de sus circunstancias. Claro. ¿Ellos qué pensarían del teatro? No tenían opinión. No era cuestión de prejuicios. Era, ¿y eso qué? ¿Y esto qué es lo que qué? ¿Eso es hacer qué, no? ¿Eso es hacer qué? Sí. Porque cuéntame antes de que lo explicaras a tus padres, ese momento que has contado alguna vez en alguna entrevista, y que a mí me parece muy conmovedor, en el que tú escribes una obra de teatro en el instituto. Sí. No sé, algo más. Sí, algo más. Algo más, y entonces vives una escena en la que cuando ya os habéis ido todos, te quedas solo en ese escenario. Es verdad. Y tú tocas el suelo. Sí. Te arrodillas y tocas el suelo. Sí. Intenta recordar qué tocaste. Intenta recordar el tacto. No sé si era madera, si era fieltro, ¿qué era? Maderas. Maderas muy gastadas, en el proseño, muy cerquita de la escalinata para bajar al pasillo central del teatro. Y lo que recuerdo es que vi mis lágrimas y quise secarlas, y ahí toqué, y ahí encontré la madera. Y lo que me surgió es un juramento, pero así espontáneo. Toqué la madera y dije, yo juro que me voy a dedicar a esto. Yo juro que voy a... Es como si... Juro que es por aquí, que es por aquí. No sé qué, pero era por ahí. Y yo acababa de interpretar también al personaje central de la obra que había escrito, que había dirigido, y en la que había incluido a los chicos del colegio de curas, que era un colegio que no era mixto, éramos solo varones, y había logrado que las monjas del colegio de monjas dejaran a las niñas de su colegio que participaran. Entonces era una pensión estudiantil donde había 30 personajes. Era una locura, yo no había visto teatro en mi vida. No sé cómo arme eso. Lo armaste por haber escuchado tanta radioteatro. Probablemente radioteatro. Claro. Eso fue lo que a ti te enseñó a escribir teatro al principio, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso. Y también que en la vida hay cosas que no tienen explicación, ¿no? Hay cosas a veces buenas como esta, o a veces no tan buenas que queremos explicar. ¿Y de dónde vienen? ¿Cómo llegan? No lo sé, mi mujer, mi amada esposa, cuando fue por primera vez a mi pueblo, decía, pero ¿cómo es que tú has salido de aquí, de este contexto, para dedicarte al teatro? Porque los estímulos culturales eran muy escasos o nulos en ese momento. Ahora ya hay un poquito más de riqueza y de... Bueno, entonces cuando dices a tus padres que te quieres dedicar al teatro, ellos se quedan estupefactos. Yo creo que no entienden mucho. Lo que sí entienden es que voy a estudiar. Y que estudiar era bueno. Y mi padre de vez en cuando soltaba esa frase, en la vida hay que hacer lo que uno quiere. Porque a él le hubiese gustado ser aviador, pero no tenía estudios y no pudo hacerlo. Pero su sueño era que yo me dedicara al campo que él había logrado comprar, o que me dedicara a los negocios que él tenía establecidos en el pueblo, que él había logrado montar con mucho esfuerzo. Ese era su sueño. Y yo creo que no abandonó ese sueño, tal vez nunca. En el fondo creo que siguió allí. Él supo de tu éxito. Sí. Él supo de tu éxito. Sí. En los últimos años de su vida, iba con un recorte de casa en casa por los vecinos, con una entrevista que me habían hecho en un periódico importante de Argentina, que es La Nación. Sí. Y decía, este es mi hijo, este es mi hijo. Y tuve el regalo, y la inmensa tristeza también, por supuesto, de acompañarlo en sus últimos días. Y murió en mis brazos. Y podía hablarle y decirle lo que podía, lo que él podía escucharme ya en su agonía. Pero sentía que me oía. ¿Ah, sí? ¿Qué le contabas? ¿Qué le contabas? Le contaba, le agradecía, le agradecía que me hubiese enseñado tanto el amor al trabajo, a la honradez, a la sencillez. Se lo decía y creo que lo recibía. También en un momento dado le dije, siento no haberte dado nietos. Y él hizo, oh, cómo no importa. Y eso, ¿y eso qué importa? Él tenía 86 años cuando se fue. Y lo pude acompañar en esas dos semanas ya de esa especie de parto hacia ese lugar del, como dice Hamlet, del que ningún viajero ha regresado, ¿no? De ese misterio. Y allí fue. Y sentí y lo acompañé a las tres de la mañana en ese momento en el que se respira, o algunos respiran y ¡paf! Fue un regalo. Fue un regalito. Juan Gregorio Corazza, con do pia setta. ¿Por qué Juan Carlos Corazza, Coraza, aquí te conocemos por Coraza? ¿Pero tú dices pizza? No, digo pizza, ¿es verdad? Pues dime Corazza. Ah, pues Corazza. Es fácil. Es fácil. Es cólico. ¿Por qué se ha puesto Francesco Amarcor de ese eudónimo? ¿Por qué Corazza se ha puesto Francesco Amarcor? Mis dos abuelos paternos se llamaban Francesco. Los dos italianos nunca dejaron su nacionalidad italiana. Fueron a Argentina siendo muy jovencitos y emigraron, emigraron. Del norte de Italia ambos, que no se conocían, por supuesto. Y luego Amarcor, que viene de... Es una película muy famosa de Fellini, que es uno de mis directores favoritos y más inspiradores en una época. Y quiere decir yo me acuerdo. Viene de Io ricordo, Amarcor. Entonces Francesco es también... Perdona. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Esto no nos gusta. Es que los abuelos fallecieron, los dos, en sus últimos años, estaban ciegos. Y para mí el ver es muy importante en mi trabajo. El ver como la posibilidad de tener conciencia, como la posibilidad también en el ver, de encontrarse con la realidad y también con el misterio. Para mi trabajo, para mi pasión, ver, ver a los actores, ver a las actrices, verles, verles, acompañarles. Pero el ver y... Y para mí desarrollar este don de ver, si es que lo tengo, o al menos mis maestros me lo encontraron. Y yo creo que de mi maestro Carlos Gandolfo también encontré ese estímulo para ver. Mira. Te recuerdo. Qué buen equipo tienes. Gracias. Sobre Amarcor vamos a poner la voz de Gandolfo, de quien fue tu profesor. Que, fíjate, has dicho que tus abuelos perdieron la capacidad de ver y él, considerado un maestro de maestros, de actores, ¿no? Tú eres un maestro de actores, él es un maestro tuyo. Tuvo un cáncer, yo no sé si de garganta. Sí, en la guarda vocales. Exacto. Vamos a escuchar cuando ya tenía hecha la tracheotomía, entonces le vamos a oír con esa voz. La tuvo en el momento culminante de su carrera como actor. Muy admirado. Federico, Lupi y tantos actores me decían era el mejor de su generación. Mejor que muchos de nosotros. Pues sobre esta banda sonada Amarcor, con Juan Carlos Coracha con lágrimas en los ojos, recordando a los abuelos, a Carlos Gandolfo, vamos a escuchar su voz, porque fíjate si era visionario lo que decía hace ya muchos años. No tomamos la conciencia suficiente para darnos cuenta de que la tecnología está oscureciendo que el hombre siendo el hombre que crea la tecnología. El hombre no progresa. Las ciencias progresan, las técnicas progresan. El hombre no progresa. Y vivimos en una época grave. Y el teatro no puede escapar. ¿Qué era para ti? ¿Quién era para ti? ¿Quién era para ti? Sin duda, el maestro, el primero, un gran amigo, una confianza de maestro discípulo y de amigos, un amor muy respetuoso y un genio loco. Era muy duro, podía ser el más cruel y tenía a veces tanto de genialidad como de de crueldad en denunciar la verdad. A veces sin sin masaje, digamos. Y un gran sentido del humor. Un gran sentido del humor. Juan Carlos Corazza, lo he hecho de menos, mucho. ¿Sabes que como tú hablas de él, hablan de ti? Te lo vamos a demostrar ahora en este programa. Han pasado muchos gatopardos y gatapardas que han estudiado contigo, muchos actores y actrices que te han citado. Hemos seleccionado a cuatro. A Alberto Amán, a Alba Flores, a Juan Acosta y a Alicia Borrachera. Borrachero. Vamos a escuchar lo que dicen de ti porque te va a sorprender escuchar que como hablas tú de tu maestro, hablan ellos de quien consideran su maestro que eres tú. Yo estaba estudiando en el estudio de Juan Carlos Corazza y estaba aprendiendo muchísimo, estaba profundizando muchísimo y estaba, qué sé yo, o sea, pues traten con ahí con los grandes autores tratando de hacer algo con ellos, ¿no? Porque son muy grandes. Entonces, claro, hay una expresión que has utilizado que es muy metafórica, ¿no? Me dolía el mundo, me dolía el otro, me dolía yo y la escuela de Coraza me enseñó a dolerme menos. Esto, esto, claro, si lo oyes así dices, joder, esta chica, ¿no? O sea, ¿qué tal? Pero claro, yo entré en Coraza con 13 años. Yo adolecía, yo adolecía también porque, bueno, yo qué sé, me tocó despertar a muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, yo creo que tener como, o ir teniendo un poquito de conciencia social y darme cuenta de que el mundo, los parámetros en los que el mundo se desarrolla, pues, igual no iban de acuerdo con los valores que a mí me habían enseñado. ¿Por qué decidiste España? Porque quería estudiar con Juan Carlos Coraza. Es la razón por la que yo me venía a vivir aquí. Él hoy en día sigue siendo mi maestro, gran amigo, él es como familia para mí. Yo preparo todos mis personajes con él y tengo un, tengo una relación muy estrecha con él y con el estudio. Es fundamental para mí como referencia en el arte y como referencia en lo humano como amigo del alma querido y, bueno, en fin, es la persona que a mí me cambió el destino que es Juan Carlos Coraza. Hermosa y gran actriz. Todo lo han dicho aquí en las entrevistas cuando han estado aquí hablando de sus trayectorias y de sus vidas y fíjate que en este minuto y medio sale el amor por los clásicos que citaba Alberto Amán. Me encontré con los clásicos e intentaba saber qué hacer con ellos. Muchas cosas te podría contar Alberto y yo si estuviéramos uno en presencia del otro. Esa es una conversación sería una estupenda conversación. Muy lindo. Pero sale el amor por el teatro salen los valores sale la amistad sale por supuesto la preparación. Me interesa mucho esto que decía Alba Flores sobre los valores. Dice yo adolescía claro tenía 13 años pero es verdad que cuando alguien va a dar clases de teatro de interpretación va buscando también una forma de entender el mundo pero hasta qué punto no es terapia o sea cuánto hay de búsqueda de fama dinero terapia éxito y cuánto hay de búsqueda de uno mismo. Yo veo que o encuentro que hay muchas chicas o chicos el caso de Alba que empezó con 13 años pero ella culminó su formación como en el digamos en el curso de adolescentes y luego hizo la formación completa la formación completa ya regular de adulta digamos y muchas chicas o chicos como ella hay algo muy puro hay algo de búsqueda del arte y también claro a través del arte de una comprensión o de una de alguna manera de un de un interés por los misterios de la vida de la existencia de la humanidad y hay y yo veo que sigue llegando gente con algo muy puro con algo muy inocente con una necesidad de expresarse y de contar historias y que se van encontrando con que también tienen que ponerse bien ellos como personas que van a tener que abordar tal vez algunas heridas o algunas situaciones familiares que no son propicias o que no ayudan a que puedan expresarse con libertad y claro que también hay algunos que vienen condicionados por circunstancias familiares o sociales que tienen que ver con algo más superficial más si se quiere de búsqueda de éxito de reconocimiento pero suele pasar que eso se va dejando de lado cuando se despierta la pasión por algo más grande y cuando se comprende que eso lejos de generar una felicidad genera más angustia más infelicidad parte del trabajo es también que ellos se puedan claro que puedan ver que puedan ver verse verse como funcionan verse como están esclavos a veces de de patrones de mandatos de de condicionamientos sociales que no responden a su corazón y eso es un trabajo es largo ese trabajo es largo pero yo te contesté algo de lo que me preguntabas sí sí o pregúntamelo de nuevo y ensayo no 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 es exactamente lo que preguntaba no no es lo que preguntaba cuánto hay de búsqueda de éxito cuánto hay de búsqueda de uno mismo cuánto hay de encontrar o de entenderse con sus valores claro alguna vez has dicho también superar un éxito a los 17 años es difícil ¿no? cuando vemos a los actores que actrices que brillan en una serie sí aquí hemos encontrado algunos y tienen que vivir una una parada en su vida porque eso no supera ninguna cabeza y ningún corazón pero bueno porque es artificial a veces todo eso no es real no tiene una base de consistencia de solidez es más bien un ruido con el que se identifican ¿no? perdona ¿dónde estabas Juan Carlos Coracha cuando Bardem dijo esto el otro día? gracias a Fernando León por escribir un personaje tan rico en matices en complejidades y darme la oportunidad de interpretarlo quiero también darle las gracias a mi maestro en la vida y en el arte un amigo del alma Juan Carlos Coraza porque siempre que trabajo con él que es siempre es un proceso hermoso inspirador y muy liberador y por último ya quiero dedicar ¿dónde estabas? ¿estabas en casa? ¿estabas con ellos? ¿estabas allí en los de Mosgolla? ¿dónde estabas? estaba en el sofá de mi casa con con Betina con mi mujer donde creo que el día antes habíamos estado también con Javier y allí estaba viendo había tenido clase con un grupo hermoso con el que estoy trabajando había tenido clases hasta creo que pocos minutos antes de que empezara la gala así que bueno la vi toda la vi completa y estaba pendiente también de Javier de Penélope de muchos amigos que estaban allí nominados premiados muchos con los que había trabajado también para estos trabajos que se celebraban como es el del caso de Javier así que muy muy conmovido una vez más lo sabías que te iba a citar él siempre habla de ti pero sabías que iba en ese agradecimiento bueno yo sé de la gratitud de Javier desde desde siempre y y sé que que lejos de de tener vergüenza o pudor con con ser sincero tiene coraje de de decir desde siempre que 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 trabaja conmigo que prepara sus personajes y que continúa haciéndolo y y que es es decir hay hay una cualidad de Javier que es su su coraje para la sinceridad que no me sorprende digamos bueno a veces no tiene el espacio o no es adecuado o no viene a cuentos o no hay tiempo y entonces después me dice ay querría haber hablado y a veces yo le digo no toca yo sé de su reconocimiento profundo y que es mutuo además sabes que no debería ser raro tal vez poder incluir el reconocimiento tal vez a cuando cuando una actriz o un actor prepara sus personajes pero a veces es entendible que o hay pudor o tal vez hay como un cuidado de que no se vaya a interpretar como algo que no se está apreciando suficientemente el trabajo del director o de la directora Javier es alguien que que respeta y otras actrices o actores con los que yo he trabajado que respetan el trabajo y agradecen y se entregan y confían en el trabajo que les aporta un director o una directora pero también aporta lo que puede llevar desde un trabajo que hacemos en colaboración así que ¿cuánto tiempo puedes dedicar a preparar un personaje como el de Javier Bardem en la peli de Fernando León que está descomunal sí muchas más horas de las que crees con mucho más detalles de lo que se piensa mucho más divertido de lo que te puedes imaginar pero muy riguroso muchas horas semanas es que cambia hasta la cara sí el rictus el gesto la mirada lo interesante también es que cambia la mirada porque a veces si se cambia todo el comportamiento pero en la mirada no está lo que tiene que cambiar y que es muy difícil cambiar la mirada porque la mirada está expresando qué ve y qué no ve el personaje y en el caso de Javier como de otras actrices o actores es un placer porque somos muy apasionados y a veces no hay límite de tiempo y ahí seguimos porque es muy divertido y porque después él quiere llevar ese trabajo y ofrecerlo al director y adaptarlo y bueno y allí seguir colaborando entonces es un trabajo de muchas horas también también cuando cuando hace papeles en Hollywood y cuando trabaja en inglés también preparas con él el personaje sí trabajamos primero en español y después lo vamos pasando al inglés y para ir encontrando también los los ajustes necesarios y eso es es muy bueno ¿te imaginas que gana el Oscar? esta vez no creo no no creo no creo no esta vez no esta vez no a pesar de que es una caracterización muy compleja la que hace más difícil de lo que parece claro pero es más difícil de lo que parece pero hay un porcentaje importante de la película donde su personaje no aparece y no sé de ponerlo para candidato yo lo hubiese puesto para candidato de actor de reparto y no de protagonista pero bueno yo no manejo esos asuntos y ese es pero yo creo que no que tiene ¿y Penélope? Penélope tal vez me parece que puede tener más posibilidades también porque pasa esto de que ella va en igualdad de condiciones que el resto de las actrices ninguna de las actrices nominadas a mejor actriz tiene su película nominada también en cambio en la categoría de mejor actor protagonista hay dos actores que están nominados a mejor actor y su película y eso pesa mucho pesa da una fuerza pero bueno espero que Penélope tenga suerte porque también para mí trabajar con ella es un placer siempre 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 Juan Carlos Corracha nos vamos a ir a un faro ¿vale? entonces te voy a pedir que te visualices en un faro que vuelvas a ese primer amanecer que viste cuando te llevaron a ver el mar por primera vez no que vuelvas a ese momento sino que esa imagen de ver el sol saliendo por primera vez me digas ¿con quién te gustaría estar en este faro? pueden estar presentes en la vida pueden estar vivos pueden haber fallecido ¿con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte? no, no con quien tú quieras ¿y qué música sonaría? por homenaje balada para un loco por Gypsy Bonafina una cantante amiga del alma con la que debuté en teatro muy querida en Argentina en Buenos Aires que ha partido este año que ha pasado de repente y su balada para un loco muy admirada en la profesión también su manera de cantar tal vez eso no pudiste despedirte de ella por teléfono un poquito antes muy consciente ella y muy grande en cómo llegó su enfermedad estuvo actuando mucho amada también por tus compañeros periodistas un ser especial y a ver con esa canción si quiere estar que esté pero yo estaría con Bettina mi mujer que es brasilera y amante del mar nació frente al mar para él ya el mar es la vida carioca brasilera nació en Copacabana pero yo quisiera que esté Shakespeare ¿se puede armar un grupo? que venga Chekhov y Gandolfo que hagamos un grupo y que intercambiemos si quieren venir alumnos o actores o actrices que vengan y charlamos con la balada para un loco por Gypsy Bonafina tiene que estar yo creo que tu equipo son magos seguro que sí no sé por qué es una voz y porque ella era actriz y cantaba interpretando y eso es muy interesante cuando hay cantantes que interpretan con buen gusto sin sobreactuar menudo equipazo eh menudo equipazo Chekhov Gandolfo Gandolfo Corazza Federico García Lorca también Lorca por favor aquí tienes unos cuantos locos hay reunidos en el faro locos y locas ¿y te quieres venir? voy porque tú eres loca loca linda creativa sí ha sido un placer tenerte aquí muchas gracias tenemos muchas ganas de esta entrevista la verdad gracias querida gracias los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares y así medio bailando medio volando se saca el melón me saluda me regala una banderita y me dice ya sé que estoy pienta pienta, pienta, pienta no ves que va la luna rodando por callao de un corzo de astronautas y niños con un par aos 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 Gracias.